A veces cuando la luz atraviesa temprano Por la ventana entra el sol y tú llegas buscándome Estás intentando convencerme No sé si esta me conviene Vale madre lo que diga Si me hace frenar, ¿qué tiene? Si me hace bailar, ¿qué tiene? Si no tengo flow, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Si me hace frenar, ¿qué tiene? Si me hace bailar, ¿qué tiene? Si hoy amanece, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? De la noche a la noche tengo varias lagunas La cama me acompaña cuando estoy cruda No sé, pero me encanta hacer tributo a la luna En estos tiempos no hay fuerza de buscándome Estás intentando convencerme No sé si esta me conviene No sé si esta me conviene Vale madre lo que diga Si me hace frenar, ¿qué tiene? Si me hace bailar, ¿qué tiene? Si no tengo flow, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Si me hace frenar, ¿qué tiene? Si me hace bailar, ¿qué tiene? Y si hoy amanece, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? A veces cuando la luz atraviesa temprano Por la ventana entra el sol y tú llegas buscándome Estás intentando convencerme No sé si esta me conviene Vale madre lo que diga Si me hace frenar, ¿qué tiene? Si no sé bailar, ¿qué tiene? Si no tengo flow, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Si me hace frenar, ¿qué tiene? Si me hace bailar, ¿qué tiene? Y si hoy amanece, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¡Suscríbete al canal!